Giovanna Guzmán a conectar de inmediato con nuestro compañero Gregorio López experto en temas migratorios a partir de este instante usted nos va a llamar al teléfono que estará en pantalla 582-4131 o al móvil el 829-801-0128 Conexión con López, adelante Bien, aquí estamos ya en el aire, vamos a conectar con nuestro compañero Gregorio López que está en su oficina totalmente en vivo en este instante Gregorio hermano, buenas tardes, tenemos como siempre temas nuevos de migración Ahí está ya Gregorio López y podemos conectar con él, Francis si es posible hermano Ahí está nuestro hermano y amigo Gregorio López Hermano, como siempre su oficina siempre está bien delicada, bien bonita, iluminada Ese es un príncipe, mi hermano Gregorio López Gregorio te mando saludos, Pachá Producción Ese es mi hermano, un saludo para Pachá Producción Buenas tardes príncipe Juan Alberto y saludos a esa bellísima dama Joana Guzmán, siempre elegante, impecable Muchachos ahí, los máster que están siempre activos con nosotros Aquí estamos Juan Alberto como cada miércoles para responder preguntas del fascinante mundo migratorio y consular Bien Gregorio, vamos a recordar el teléfono que está en pantalla Francis 582-4131 El teléfono en pantalla 582-4131 Ahí está, también pueden llamarnos al móvil 829-801-0128 Ahora es el momento para que usted llame y haga su pregunta migratoria ¿Usted quiere viajar de paseo a Estados Unidos? ¿Usted quiere saber cómo va su proceso? ¿Qué lo está pidiendo? ¿Qué tiempo falta? ¿Qué tiempo le queda para usted viajar? ¿Qué hay que hacer? Así que ahora es 582-4131 O al móvil el 829-801-0128 Joana Guzmán Licenciado, ¿cómo iniciamos? ¿Qué hay de nuevo en la embajada? ¿Qué hay de nuevo con estos pisados que la gente anda desesperadamente desesperado por noticias nuevas? Bueno, el consulado sigue trabajando fuertemente, incansablemente señores programando citas, muchas citas a los esposos de residentes, a los hijos adultos de los residentes a los hijos adultos de los ciudadanos americanos, solteros y casados a los esposos de ciudadanos, a los padres de ciudadanos pero están trabajando en el mismo orden en que usted concluyó su proceso con el Centro Nacional de Visas el mismo orden en que le aprobaron los seis pasos a sí mismo están trabajando por ejemplo, si usted es una esposa de un residente y usted completó su proceso con el Centro Nacional de Visas en enero del 2020 prepárese porque ya están enviando citas masivas a todas esas personas a los esposos de ciudadanos americanos de septiembre le están llegando citas también Bien, recordar que puede llamarnos al 582-4131 o al móvil 829-801-0128 cualquier inquietud, cualquier pregunta es ahora el momento para que llame y pueda hacer su pregunta al experto en la materia en este instante Gregory, háblanos en torno a este famoso paquete que antes le llegaba cuando uno iba a viajar ya que me enteré que ya todo es digital Eso es correcto nosotros incluso vivimos siempre haciendo algunos videitos a través de las redes sociales el paquete ya no existe ya todo está de manera digitalizado en su pasaporte donde están todos sus datos usted simplemente presenta su pasaporte y ese es su paquete el paquete se utilizaba antes porque los documentos se enviaban a nivel físico al Centro Nacional de Visas y luego usted debía llevarlo al consulado también de manera física pero ahora usted lleva los documentos al consulado pero el oficial prácticamente no le pide ninguna documentación porque todo esto ya está de manera digital lo mismo sucede con el famoso paquete que no es más que la misma documentación que usted enviaba al Centro Nacional de Visas Bien Excelente En los casos de los matrimonios licenciado escuché un caso en el cual una amiga se casó y le dieron su residencia a los 5 meses yo dije a los 5 meses y yo voy a preguntarle eso al licenciado porque tengo otra que lleva dos años esperando en espera para ser visada Sí, eso es correcto por ejemplo hay procesos que usted lo hace y se lo aprueban en un mes, dos meses luego lo que sigue es el proceso del Centro Nacional de Visas y luego la cita consular hay que ver en qué momento ella terminó su proceso porque hay muchos atrasos ahora mismo en los diferentes consulados por concepto del COVID-19 pero hay otro proceso por ejemplo de ciudadano americano que son peticiones de viudos que se hace todo el proceso de principio a final en hasta dos meses Si quisiera yo trabajar en los Estados Unidos licenciado no con una visa de periodista ni nada que ver con televisión ni visa de paseo ¿Qué debería yo hacer para provocar que ese visado sea efectivo y yo poder tener una visa de Estados Unidos para trabajar? Eso se agiliza a través de una empresa que te contrata en los Estados Unidos y esa empresa someta una petición ante el servicio de inmigración luego que está aprobada pues entonces tú simplemente vas a la entrevista y ya tendrás su contrato de trabajo por un año, dos años, tres años, cuatro años dependiendo del tipo de proceso ¿Esto jalaría por ejemplo a mis hijos conmigo en este tipo de visa o no? Sí, mayormente sí tú puedes incluso conseguirle el mismo visado a tus hijos para que ellos estudien mientras tú trabajas en los Estados Unidos y al esposo para que él vive y te acompañe mientras tú pues trabaja en tu profesión allá en los Estados Unidos Excelente Bien, vamos a tomar llamada tenemos llamada si parece posible pasala por acá Hola, buenas tardes ¿De dónde? Ahí está el 582-4131 tenemos llamada por ahí buenas tardes se fue recuerden Fran, si vamos a colocar el teléfono mejor en pantalla hasta que podamos resolver el problema de esto allá vamos a colocar el móvil el 829-801-0128 ahí está el teléfono disponible 829 también 801-0128 si podemos pasarla ya con el estudio con la del canal ahí está el teléfono también en pantalla 582-4131 Gregory ya la gente está tenemos llamada buenas tardes ¿de dónde? buenas tardes dígame usted dama primeramente ¿de qué lugar usted nos llama? estoy llamando del kilómetro 10 de la Sánchez de la Sánchez su pregunta para López sí la pregunta mía es que en el caso mío que soy hija de un peticionario de un ciudadano americano ya mi caso tiene nueve años ya llamaron a la embajada dice que tiene mis papeles mi caso ya lo tienen dos años aquí en la embajada entonces en ese caso yo estoy un poco nerviosa porque no sé qué pasa ok bien Gregory no tranquila hay que ver cuándo terminaron su proceso con el centro nacional de visas dependiendo de ahí pues yo le podría decir qué tiempo le podría quedar para que le llegue su cita consular pero tranquila que eso es normal porque hay muchos atrasos por concepto de la pandemia seguimos con la llamadita hola buenas tardes ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? desde Herrera Santo Domingo la pregunta para el licenciado yo quería hacer una pregunta si tú tu mamá te pide para no hay yo he estado con Dios perdón y tú te salieron los papeles para buscar el pasaporte todo eso ¿qué tiempo se trata para llegar a la cita al consular? bueno realmente la pregunta la escuché al final ¿me la puedes repetir? ¿puedes repetir la pregunta hermano? ok licenciado la pregunta la pregunta de él específicamente es él está pedido por su madre él dice que cuando sería su cita consular su primera cita consular me refiero que eso pero hay que ver cuando lo pidieron y todo eso exactamente hay que ver en este momento cuando terminó su proceso con el centro nacional de visas o como dice Juan Alberto cuál es su fecha de prioridad así es y seguimos tomando llamada 582-4131 buenas tardes aló buenas tardes ok el teléfono 582-4131 o el móvil el 829-801-0128 Giovanna Guzmán sí licenciado es bueno aclararle a nuestro público este tipo de petición cuando usted es pedido por su padre o su madre qué tiempo tarda cuánto también cuándo también empiezan a llegar esos papeles a su residencia a su hogar sí correcto por ejemplo si la petición es de un residente pidiendo a sus hijos adultos el tiempo aproximado son 6 años si el peticionario es ciudadano el tiempo aproximado es 7 años estoy pidiendo yo adulto y si el adulto es casado dura 12 años desde que tú sometes la petición en dos días te llega tu aceptación y luego la aprobación dependiendo del centro que lo esté trabajando puede ser en un año dos años tres años diez años dependiendo del tipo de petición tenemos llamada buenas tardes díganos primeramente de qué lugar nos llaman buenas tardes aló sí díganos primeramente de qué lugar nos llaman hola te escucho hermano hola 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 el joven que le estaba hablando ahora mismo a Manuel ok su pregunta yo le decía que yo tengo 7 años que mi mamá me pidió para Estados Unidos y me llegó la cita para sacar el pasaporte todo eso por entonces la cita para el consulado no me ha llegado ok ya lo entendí perfectamente a él le llegó el proceso del centro nacional de visas debe concluir ese proceso debe concluir ese proceso y después que usted concluye ese proceso entonces viene la cita consular debe tener paciencia porque tiene muchos atrasos por culpa de la pandemia bien seguimos tomando llamadas 582-4131 o el móvil 829-801-0128 ahora es la el momento para usted llamarnos y hacer la pregunta que tenemos llamando hola buenas tardes saludo buenas tardes hola buenas buenas con quien tenemos el honor y desde donde Juan Carlos desde donde Juan Carlos desde Mao Mao desde Mao la pregunta para el licenciado la pregunta es Juan Carlos desde Mao baja el volumen de su televisor Juan Carlos para que nos pueda escuchar y así el licenciado usted puede escuchar perfecto bueno realmente al año se pierde el derecho de ser residente si usted quiere entrar pues usted compra un vuelo siempre y cuando su residencia esté activa que no esté vencida va a depender mucho del oficial de inmigración si lo deja entrar o no pero al año se pierde el derecho de residente ya tenemos llamada Gregori buenas tardes de que lugar nos llaman buenas tardes de donde diga usted hermano primeramente de que lugar usted nos llama de Bellavista Bellavista su pregunta para López de Bellavista su pregunta para López yo tengo tres hijas ciudadanas yo aquí no soy casado estoy solo y mis hijas quieren hacerme petición para pedirme si ok bueno esa es su pregunta entonces no tengo nada tengo visa de 10 años y ellas quieren hacerme la residencia pero ya con 67 años que voy a hacer yo en Estados Unidos pero ellas quieren la residencia gracias escucho por la televisión muy bien mire realmente él tiene dos opciones para arreglar su situación como él tiene visa él puede entrar a Estados Unidos y hace un ajuste de estatus que eso es legal tiene sus hijas que son ciudadanas americanas y él tiene visa pero también ellas la pueden pedir y hace un proceso consular y el tiempo aproximado es un año un año y dos meses seguimos con la llamada 809-582-4131 hola buenas tardes si mi amor mira yo estoy llamando por el mismo caso igual que la pregunta que hizo el joven que hace varios años me pidieron y no hace varios años me pidieron me llegó el papel y por la pandemia se ha atrasado como cuánto tiempo puede durar eso ok bueno eso va a depender de cuándo terminaron su proceso con el centro nacional de visa es importante que usted antes de llamar verifique y me diga cuándo le aprobaron los seis pasos para yo decirle qué tiempo le podría quedar para una cita bien la paciencia así es mucha paciencia con esto del consulado hola buenas tardes de dónde buenas tardes aló buenas tardes gracias de dónde usted me llama hermano de aquí de Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte su pregunta para López Gregory un placer hermano cómo está bien hermano de Santo Domingo Norte su pregunta hermano bien Eddie Batista Gregory para mí un placer hermano mira yo soy del año 2013 del año 2013 la pregunta es a mí mi hermano me pidió en el año 2013 los papeles fueron aprobados ahora en mayo el 27 de mayo con todo y mi familia yo para no estar dando vueltas por ahí yo es contigo que va a trabajar Gregory pero yo creo que esto me oriente bien en verdad yo tengo que parar seis años más porque ya yo tengo todo aprobado solamente lo que estoy esperando que hay que avisa disponible para si eso es correcto hermano ok hermano si eso es correcto bien bien debe esperar seis años más porque tu caso dura 14 años a pesar de que ellos te lo aprobaron temprano faltando seis años o siete años debe esperar que llegue ese tiempo para que haya una visa disponible para ti porque por ahora no lo hay seguimos con la llamada de Jovano Guzmán que está por ahí hola buenas tardes 809-582-4131 un momentito en el cual usted puede hacer su pregunta de migración que es bastante importante bien recuerden también que el 829-801-0128 también está disponible porque usted nos llama también y nos diga su pregunta a López dime Joana no una preguntita para López claro ahí está licenciado si tengo mis dos hijos en Estados Unidos y tienen ya dos meses eso traería problema o es posible dos meses y un ching más bueno depende si están vacacionando son niños vacacionando son jóvenes posiblemente no tengan ningún problema vacaciones son vacaciones los niños excelente ahí está la llamada hola buenas tardes saludo buenas tardes buenas tardes con quien tenemos el honor y desde donde le habla Carlos Tejeda Carlos Tejeda ¿cuál es su pregunta para el licenciado? de Bellavista de Bellavista la pregunta para el licenciado licenciado López yo estuve una situación migratoria en el año 2000 yo estaba perdido por mi esposa y en la embajada decidieron que me habían denegado la visa porque había intentado ingresar a Estados Unidos falsificando documentos esa fue la acusación que me hicieron entonces hace ya 21 años que ellos me decían ya saben y quisiera saber si hay una posibilidad de perdón para mi caso bien siempre y cuando si perfecto siempre y cuando ellos pues no hayan comprobado la realidad de ese asunto tuyo pues te pueden dar un perdón pero recuerda que el perdón debe solicitártelo una esposa tuya o un padre tuyo la última llamada la última llamada la tenemos ella en línea hola buenas tardes ¿de dónde? buenas tardes ¿de dónde? buenas buenas tardes buenas tardes diganme usted dama primeramente buenas tardes ¿de qué lugar yo quiero comunicarme con él? sí mi amor ¿de qué lugar tú nos llamas? de San Francisco de Macorín de San Francisco de Macorín su pregunta para López su pregunta para López aló su pregunta para López mi amor yo le quiero preguntar al señor yo le quiero preguntar al señor que el caso mío está aprobado de junio del 2020 el caso mío está aprobado le quiero preguntar que el caso mío está aprobado de junio del 2020 sí perfecto entendí me imagino que nos imaginamos que está hablando de una petición de esposos residentes si es así le queda unos 4 o 5 meses para una cita consular porque están en enero del 2020 perfecto ¿qué hacemos con todas esas llamadas? porque el país lamentablemente el tiempo el tiempo en televisión es muy muy complicado vamos ahora a decir el teléfono de oficina para que la gente siga marcando a partir de este momento tu oficina y también la dirección para que llegue por allá y hacer contacto contigo físico y comenzar nuestro sueño de viajar a Estados Unidos así es nuestro eslogan dice tu visa un clic de distancia estamos en carretera Santiago Tamboril Plaza Habitat segundo nivel módulo 3 aquí mismo estamos casi frente a Hola Pollo el contacto con nuestra oficina es el 809-734-8570 usted contacta a la secretaria directo por WhatsApp al 809-734-8570 síguenos en Facebook YouTube Instagram TikTok como Lopez Migration Service hermano un abrazo príncipe te queremos hasta la próxima semana gracias